Como secretario general de SORTU, Izquierda Berchale, quiero enviaros todo el apoyo y toda la solidaridad de la izquierda independentista vasca a vuestra Asamblea Nacional, a la Asamblea Nacional de Pobla Llura. Tenéis que saber, y así os lo hemos transmitido en numerosas ocasiones, que desde Euskal Herria seguimos con atención el proceso de liberación nacional y social catalán, porque entendemos, entre otras cosas, que ese proceso abre las puertas a otros procesos también en el conjunto de naciones del Estado español. Por eso, en primer lugar, agradeceros el esfuerzo que estáis haciendo, la implementación de un proceso que realmente está siendo modélico también para nosotros y nosotras, y deciros que ese es el agradecimiento que hago extensivo en nombre de toda la izquierda independentista vasca. Sin duda, estos son procesos llenos de contradicciones. También a nosotros y a nosotras en muchas ocasiones ahora nos demandan si nos queremos apoyar en el Partido Nacionalista Vasco o en Podemos. Y lo que decimos, al estilo de Julianguita, siempre es programa, programa, programa. Lo importante no es con quién, sino lo importante es el qué. Y la izquierda independentista vasca tiene ahora mismo un reto encima de la mesa. Y es un reto importante, un reto que hay que abordar con profundidad, con seriedad y también con serenidad e inteligencia. El reto es abrir un segundo frente al Estado español, un frente que reivindique la soberanía plena para nuestro país y que permita dotar a este país de instrumentos que le permitan, además, construir una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria. Vosotros sabéis que, en alguna ocasión lo he dicho y hoy lo quiero volver a manifestar, también los vascos y vascas nos jugamos mucho en el proceso catalán, porque, en definitiva, son procesos que buscan la recuperación de nuestra soberanía y la construcción de sociedades más justas. Por eso, para finalizar, todo nuestro cariño, todo nuestro apoyo, adelante en vuestro proceso, seguir apostando claramente por un proceso de liberación nacional y social. Y sabéis que para eso contaréis con todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad. Estamos aprendiendo mucho de vosotros y de vosotras, queremos seguir aprendiendo. Y espero que, en un momento no muy lejano, seamos capaces de poner en marcha también nuestro propio proceso y que ambos procesos se retroalimenten, porque hay una cosa que, desde nuestro punto de vista, está clara. Solo las rupturas democráticas nacionales y populares en Cataluña, en Galicia, en Euskal Herria, van a permitir no solo construir un futuro diferente para nuestras naciones, sino van a poder, en algún caso, decirse, se puede decir con claridad, que generarán también las condiciones que hagan accesible a las clases populares en el Estado español el acceso a un régimen de libertades, a una república digna también para ellos y para ellas. Míasker. Míasker.